El exceso de velocidad y el consumo de bebidas alcohólicas al conducir fueron el detonante de un aparatoso accidente vehicular, mismo que tuvo lugar la madrugada del sábado sobre el Boulevard Fundadores. El percance se presentó cerca de las 3.30 horas, cuando un hombre circulaba a exceso de velocidad a bordo de un vehículo Chevrolet Onix color blanco con rumbo al poniente. Fue a la altura del cruce con el Boulevard Eulalio Gutiérrez Treviño que el conductor del sedán se estrelló violentamente contra el muro divisorio, provocando que se le desprendiera el neumático derecho delantero a la unidad. El destrozado vehículo continuó avanzando por algunos metros más hasta quedar varado en sentido contrario tras subirse al acotamiento, el cual se encuentra sobre la lateral que conduce al paso deprimido del distribuidor vial El Zarape. Tras lo ocurrido, el operador del vehículo descendió por su propio pie del mismo y decidió abandonar la escena para posteriormente perderse entre las calles de la colonia Valle de las Flores. Elementos de tránsito municipal se presentaron para tomar conocimiento y tratar de ubicar al responsable. Sin embargo, el operativo de búsqueda por los alrededores no dio resultados positivos. Asimismo, se ordenó el traslado de la unidad hacia un corralón donde permanecerá hasta que sea reclamada por su propietario y se responsabilice por los daños ocasionados. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Tele Zócalo. Gracias por ver el video.